Estos talleres de reseterapia consisten en crear un ambiente donde la gente esté dispuesta a pasarlo bien, sin que nadie esté mirando y que se suelten. Se suelten y a través de los juegos dramáticos llegar a un punto de que realmente ya no son ellos mismos, sino que están jugando y eso es lo que crea la risa. No es un taller de jajaja, jejeje, jojojo, y técnicas un poco más de juego que no sea de teatro. Yo utilizo el teatro para que ellos se rían. Llega un momento en que dejan de reírse tanto y actúan más, pero lo que es interesante es que se olviden de los problemas y que estén a gusto y que se lo pasen bien, que esa es lo que nos gusta la cucaracha en hacer, que la gente se lo pase bien y que sea divertido. Los hombres lo que pasa es que tienen como una especie de prejuicio, entonces ellos no quieren hacer el tonto, entonces prefieren quedarse donde estén o haciendo lo que sea, cosas de mujeres. Pero es que el teatro en general se nos apuntan muchísimas mujeres. Pero luego vienen hombres que dicen, oye, salto esa idea y vengo a pasármelo bien. Y los que vienen se lo pasan bien. Problemas tenemos todas y todos. Hay momentos que ojalá que me hicieran a mí el taller. Pero yo creo que, bueno, depende de las prioridades de cada cual. No sé, hay un tiempo que igual que estás con las amigas y lo solventas de esa manera, ¿no? Y en otras ocasiones se reúne una comunidad, ya sea un grupo de mujeres, un grupo de personas que hacen unas jornadas culturales como aquí en la Puebla de Ijar, y dicen, oye, vamos a apostar por pasarlo bien. Y en vez de contratar una disco móvil, pues me llaman a mí. Y lo que hago son juegos. Atraco la música y con disfraces y eso. Y bueno.